¡Suscríbete! Llegó la lotería, 5 a 0 Peñarol frente a Nacional, hay que revisar estadísticas, hay que revisar estadísticas para encontrar un 5 a 0 en el fútbol uruguayo a lo largo de la historia, Nacional se despide de la peor manera de este torneo, clausura Luis Aguiar mete la lotería, mete el quinto, no puede creerlo, recoba 5 a 0 Peñarol frente a Nacional. ¡Suscríbete!